La forma en que miramos al Neandertal dice mucho sobre cómo tratamos a los demás, nos lleva a plantearnos cómo interactuamos con otras personas de nuestra propia especie. En un momento en el que se habla constantemente del choque cultural provocado por la migración, nos comportamos de manera similar a cómo con los Neandertales, cómo vemos al otro dentro de nuestra propia especie. De vez en cuando aparecen fósiles de humanos que vivieron antes de nuestra propia especie. Sin duda, estos son solo diminutos fragmentos de la larga historia de esta especie, de la que muchos de nosotros todavía conserva algunos genes. Quizás esa sea la razón por la que estos legados de otra humanidad nos cautivan tanto. ¿Y por qué no podemos dejar de explorar lo que nos conecta y lo que nos separa? El mundo sin duda, hoy se vería diferente si esta otra especie humana, no hubiera sido desplazada por el hombre moderno. Humanos, capítulo. 13, y final. De Humano, la saga.